Para no dejar de leer nunca, las dificultades a las que se enfrentan en su día a día al abordar la lectura las personas que sufren pérdida de visión, padecen patologías visuales o niños diagnosticados con dislexia, pueden provocarles problemas de confianza, seguridad e incluso afectar a su autonomía. Loop es una herramienta que ayuda a estas personas, portátil, fácil de usar y que no necesita conectarse a internet. Es la primera lupa de bolsillo que incorpora inteligencia artificial y visión computacional. Con una captura, la lupa convierte el texto en voz. Se complementa con la aplicación Loop App, que dispone de más de 30 idiomas para hacer la lectura accesible y generar autonomía a toda persona con problemas para leer. Loop se presenta a los premios Fundación MAFRE a la innovación social, con el propósito de seguir investigando y desarrollando nuevos recursos para poder llevar esta herramienta a clínicas, residencias y colegios.